El país sonido a los niños. Este es el país donde le quitan la inocencia a un niño chiquitico. Este es el país donde le quitan la inocencia a un niño chiquitico. Este es el país donde le quitan la inocencia a un niño chiquitico. Este es el país donde le quitan la inocencia a un niño chiquitico. Gracias.